Aquel que tenga familia Que no hable más de nadie Y que no hable más de nadie Cala corta ojalá larga Y solea y no puedo dar Cala corta ojalá larga Y después castigarle Aquel que tenga familia Y que no hable más de nadie Y aunque vaya Y en la capilla del carme De mi uña no te escapa Y a eso no agravió O grande De mi uña no te escapa Y a eso no agravió O grande Pa' grande pena Mi pena Pa' grande pena Mi pena Mi pena Mi pena Y que pa' negro Y falso Los ojos de mi mon O rena Y que pa' negro Y falso Los ojos de mi mon O rena Estarản O rena Pintura O rena Eluvio